Música 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 Un suspiro Un suspiro le merece la cura Y un lucero errá ante el umbral porta Y su madre conmigo lo arrulla Porque Jesucito se va a dormir ya Se va a dormir ya Y le dice y rayito de luna Que no tenga miedo de la oscuridad A esta madrugada Vení todos cantando, cantando Que también el pared de la humanidad Vení todos cantando, cantando Que también el pared de la humanidad ¡Ahhh! 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 Este niño, este a su cariño, a esa vida nueva. Andando de prisa vienen los pastores, como peregrinos van por el camino recogiendo flores. Ya nació, el niño nació, flor y goce de fiesta. Ya nació, el niño nació, entre el lucero y el bella. Ya nació, el niño nació, bajo el frío de la sierra. El que iluminaba la luna, el sumir de cuna, con los vas de olivo. Nace aquella noche, bendito lucero. Y el fuego alumbraba la divina cara del rey de los cielos. Ya nació, el niño nació, flor y goce de fiesta. Ya nació, el niño nació, entre el lucero y el bella. Ya nació, el niño nació. A la tajo, la carretera, que ya está la nochecita. Ole, 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 ole. Y una gregita de fiesta, se siente con las marinas. La divina pastora, ven con los ojos del niño. Y la divina pastora, ven con los ojos del niño. Corta con mi casada, la nana, la nana, la nana, la nana. La divina pastora, ven con los ojos del niño. La divina pastora, ven con los ojos del niño. Lo Jimmy, la joven pastora, ven con los ojos del niño. ¡Ole, ole, ole, ole! La divina pastora, ven con los ojos del niño. La divina pastora, ven con los ojos del nombre. Todo el mundo suave, ven con los ojos del niño. Alla ramo de cariño, con los ojos del niño. A mi tierra que hay el niño, a la nana, nanita, nanita, nanana, que mi niño se duerma por sevillana, por sevillana, por sevillana, a la nana, nanita, nanita, nanana, a la nana, 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 a la n ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!